Pero vamos a ver, que el trailer de Battlefield es imparateable, ¿cómo lo voy a paratear? Que no, que no, no puedo, no puedo, no, no puedo, es imparateable, lo siento. Que no, que no, en serio, no, 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 no puedo, no puedo, que no, dejadme en paz, no, 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 es imparateable, ya está, ya está, es imparateable, ¿vale? Venga, vale, lo intento. En mi casa me pegan y por eso tengo esta cara. Coño, un cepelín. Puedes probar esta pala y decirme cómo es su sabor. Muchas gracias. Tío, pero qué peste, chaval. El molino se fue a la puta. Estoy chetado y punto, ¿vale? Chuchu, motherfucker. No, venga, ahora ya en serio. Y como dice mi gran amigo de Ithal 65. Pues sí, os voy a contar una pequeña historia. El resto de canciones tiene ni una lógica, no me gusta, pero oye, ese cacho es el mejor. Mi primer shooter como tal fue el Battlefield 4, aunque ya había jugado algunas de Call of Duty antes. La verdad es que me encantó y me he divertido mucho más que con los Call of Duty. A excepción del modo zombie de Black Ops 2 y ya está, los demás, ha sido muchísimo mejor el Battlefield. Pues eso ha sido exactamente lo que me ha pasado al ver el trailer de Battlefield 1 y el de Infinity Warfare. Con el de Battlefield se me ha encogido el corazón, la verdad. Y con el de Call of Duty no, como si estuviera viendo cualquier tontería de internet. Y por eso y porque sé que mis subs, la mayoría soy mal de Call of Duty, os voy a dar 5 razones por las que Battlefield es mejor que Call of Duty. Me quede claro que hablo por mi experiencia, no porque haya probado los juegos, que me veo venir cosas. La primera es que Battlefield ha asumido un mayor riesgo. Sinceramente, Battlefield es que se la ha jugado totalmente. Lo fácil hubiera sido hacer lo que costa. Nos vamos al futuro y añadimos lo que sea y adiós muy buena. ¿Y qué hace Battlefield? Pues se pone a investigar y saca un juego de la Primera Guerra Mundial, cosa que casi no ha sido vista en los videojuegos. Por lo cual es más difícil, además de que DICE no tiene experiencia haciendo juegos de la Primera Guerra Mundial. Segundo, armas con más personalidad y más. Battlefield 4 tendrá en torno a unas 60 armas y Call of Duty no llega a las 40. Es increíble, es una diferencia enorme. Además de que las armas de Battlefield tienen muchísima más personalidad, más retroceso, cosas que las hacen únicas, como su sonido, su cadencia, su recarga. Y sin embargo las de Call of Duty todas las veis, son casi todas iguales. Es una cosa increíble. Punto 3. Más modos. Battlefield tiene los modos más jugados de Call of Duty, como son duelo por equipo, dominio o buscar y destruir. Además de otros modos que tienen vehículos, que esas otras, los vehículos. Pero, madre mía, lo más guapo que existe es montarte con unos amigos, estar hablando mientras, y estar en un helicóptero volando cabezas, tío, es divertidísimo. Mapa gigante. Battlefield tiene unos mapas enormes y aunque la gente de Call of Duty piense que esto es malo, yo pienso que es al revés, que es muchísimo mejor, que favorece situaciones diversas. En Call of Duty estáis acostumbrados a que todo el rato sea un centro del mapa en que ocurre todo y punto, ya está. Y eso para mí es un rollo, la verdad. Prefiero un mapa con situaciones diferentes, enfrentamientos que no sean los mismos, sitios donde tú tienes ventaja, sitios donde tienes ventaja al otro. Y mencionar, además, que los 64 jugadores de Battlefield hacen que estas partidas sean súper frenéticas y súper divertidas y que no te tires rato sin ver a gente. Como quinto punto voy a ser un poco bueno y voy a decir algo positivo de Call of Duty. Y es que es un juego muchísimo más casual, ya que te requiere menos destreza, entrar en una partida y son 5 o 6 minutos. Sin embargo, en Battlefield la partida puede durar muchísimo o puede ser muy rápida, depende de tu equipo y de la gente que te toque. Pues nada gente, espero que os haya gustado este top. Y nada, nos vemos en la próxima. Os dejo con el señor Roca Gigante que quería deciros algo. Suscribiros a este canal y darle like y ir a Twitter y seguir a este señor si nos voy a matar a todos.